I love bananas, I love bananas. I love bananas, 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 I love bananas. I love bananas. Traga primero por tu madre, porque no tengo que entender ni yo ni la gente. Traga, ya. I love bananas, no, I love bananas. No, I love bananas, I love bananas, I love bananas. el sueño mío fue lanzar un enano, no aplastarlo, ay, acompáñame, anda, si mira como te llenaste de batido platanita, acompáñame, anda, para que me deje un masajito en la espalda, ven, dame un masajito en la espalda, anda, cógeme ahí de espalda y dame un, 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 ya te conozco, siéntate ahí, siéntate ahí, maderina, ya, viste la pata que yo me di ahí, no, muchacho, voy a dar una clase de reventar que no me puedo levantar, ya maquilla la vieja esta, mira para acá, mira, yo te quedo, igualita, igualita la difunta te quedo, ay, mi padre, si es la misma cara, oye, tú para no ser pajarito maquillas muy bien, oiga, oiga, usted cree que yo puedo ir al baño, que me estoy olvidando, usted no puede ir al baño, ni se puede mover de ahí, que los clientes están por llegar y usted no puede salir, pero me estoy olvidando, fíjate lo que te voy a mentir, si te orinas ahí, se me va a chivar la misa y te mato, trate tranquilo y trate duro, ahí está, escóndete, y usted, acuérdese bien lo que se le dijo, lo que tenía que hacer, el lenguaje, dale que están ahí ya, que pasen los buenos espíritus, ¡Ey, no te toques más! ¡Ey, no te toques más! ¡Ey, no te toques más! ¡Sacho, entra para acá adentro y cállate la boca! ¡Sacho, se cargó no es tuyo, si tu mamá te debo! ¡Sachos, caballero, caballero, un momentito, cámese los nervios! ¿Cuál sería tú a nuestra madre era para quitarle el dinero? ¡Ginetera, descarada, bandorela! ¿Qué dinero tú estás hablando? Si la vieja se murió y la sacaste con una pinza a las tres nueve horas. ¡Que no se le robaran ese consejo! ¡Sachos, caballero, un momentito, caballero, en la broca y la chumelía! ¡Que diesto es el show de Laura Gosson y yo soy la doctora Polo! ¡Cámbese! A ver, dígame, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Lo que habíamos acordado, mire, aquí están los papeles de la herencia. Dame a la madre de nosotros a ver quién se va a quedar con los 70 millones, que seguro que voy a hacer yo. Los 70 millones son para mí, y voy a hacer maravilla con los 70 millones. ¡70 millones, coño! ¿Y eso qué cosa fue? Eso seguro es un espíritu que si no se calla, si él no se calla la boca, te voy a matar a palo en cualquier momento, ¿entiendes? Pero es un espíritu que ya se calla. Mira, vamos a bajar los muertos, que es lo que hay que hacer aquí. Mira, vamos a meter, pues ya con los plátanos. Piénsate que te vas a escapar. Voy a bajar los muertos. ¿Te encendiste? No, y ahora te vas a encender para tu vera. Yo sé, lo oí, pero lo estoy tosiendo. No puedo. Nunca se está ido por el camino, mire, es que yo hablo con un muerto que tengo. ¡Voy! ¡Heridas, heridas, nada más! ¡Juuu! ¡Juuu! Cada vez que me miras, y no puedo mirar. ¡Juuu! ¡Juuu! Madrina, permiso, ¿qué muestras ese ladrando? Este es Ania Linares, que me baja con los perros y todo. ¡Ay, Dios mío! No, si los otros días me dio por empezar a pegar, fue lo más grande punto. No, pero ahora sí, aquí viene mi gitana. Déjame ver si me escucha. ¡Mi gitana! Josú, hijo mío, hoy resolveremos la disputa. Por eso invoco al espíritu de su madre. ¡Que venga la madre! ¡Ay, sí! ¡En una nube de humo, que venga la madre! ¡La madre! ¡Esta es la madre! ¡Mami! ¡Mami! ¡Mami, pero si estás más joven, te veo bien, te hace bien el más allá, mi madre! ¡No, ella se ve bien, ella se ve bien, de lo más bonita, ¿verdad? ¡Miehito, yo me conservo así, porque allá arriba me encontré con Mirta de Perales y me dio unas cremitas! ¡Mami, pero usted qué quiere, qué quiere su espíritu, una misa, una vela, un vaso de la vida! ¡Yo lo que quiero es ir al baño, que me estoy orinando, mío! ¡No, no, no, no! Es que lo que pasa es que parece que más allá se toma mucha agua, ¿verdad? Y entonces ella tiene muchas ganas, pero vamos a lo nuestro. Sí, sí, sí. Ellos necesitan que usted le diga cómo va a repartir la herencia de los 70 millones. ¡Ah! ¿De pierda la herencia? Sí. ¡Javierito! Pues yo voy a repartir la herencia en tres partes iguales. ¿En tres partes para qué? Para ti, a Javierito, y para madrina que también se lo merece. ¡Para mí! ¡Sí! ¡Me cagaba! ¡Sága la cara! ¡Síquate tu pata, de acuerdo! ¡Síquate tu pata! ¡Ay, pero si yo no merezco nada! ¿Cómo usted? ¡Para mí, porque hay que darle dinero a la... Cuidadito que estamos en los Estados Unidos! Cuidadito con decirle... ¡A la afroamericana! Afroamericana, ahora sí lo dijiste bien. Bueno, la verdad es que ¿por qué usted lo reparte entre tres? Porque usted lo merece, tú también. Yo les voy a decir una cosa. Les aconsejo a ustedes firmar los papeles. Yo tengo aquí el contrato este que ustedes trajeron, más la pluma. Yo les digo que a los muertos no se les lleva la contrada. Así que si ella decidió dividir los 70 millones entre tres... Caballero, mejor es algo que nada. ¿Para qué, para qué? Firma, mi vida. Sí. Firma tú también. Dame acá los papeles, que tengo que firmar que soy la otra heredera. Y ya está. Caso cerrado. Yo cuido esto aquí. Y mañana todos vamos a cobrar los millones. 70 millones. ¿Y ya? Circulando que ya se terminó. No la toquen, no la toquen que los espíritus no se tocan. Bueno, mami. No se tocan los espíritus. Hasta luego. Te quedemos. No. ¡Aberita! 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 Yo no puedo más. Yo no puedo más porque de que llegué aquí estoy sudando como mula. ¡No puedo más! ¡No ha vuelto! ¡Ejá! ¡Ejá! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué es esto! Te lo dije que esto es una estafa. Mira. ¡Mira! 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 ¡Ah, porque es una estafa! Bueno, pues si es una estafa, me devuelves los papeles ahora mismo. Dame los papeles. ¡Los papeles! ¡Suelta! ¡Los papeles que tenía los papeles! ¡No tenía los papeles! ¡Dame los papeles! ¡Yo no tengo los papeles! ¿Dónde están los papeles, chica? ¡El Escuad! ¡Dame los papeles! ¿Papeles no hay? ¡El Escuad! ¡Si no me dan los papeles! ¡Mira! ¡I fly to Cuba, go! ¡Dame acá! ¡Dame acá! ¡Rópelo, hermano! ¡Rópelo! ¡Rópelo! ¡Esto se acabó! ¡Rópelo! ¡Ay, coño! ¡Mira! ¡No se me rompen! ¡Sí! ¡No! ¡No se me rompen! ¡No! ¡No! ¡Dame dicho! ¡Sí! ¡Se acabó! ¡Y así te voy a llamar para que te cierren la botánica esta! ¡Descarada! ¡Descarada! ¡Me llevo el sobre, que nada más que entre! ¡Dame acá, con el niño, con la vasugura de potasio, tanto plata! ¡Dame aquí! yo también me voy a comprar más plato lo que se me acabaron y mi sobrino no le dijo a usted qué es lo que pasa cuando las cosas salen mal en esta botánica porque se dieron cuenta que era una estafa porque lo vieron a usted a mí entonces le voy a hacer la pregunta que siempre le hago mi sobrino usted sabe lo que le toca